Hola que tal, de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y esta vez les traigo las filtraciones del último mantenimiento Empecemos por como van a ir saliendo las cosas Primero tenemos la carta lancera del noble caballero Esta carta pues ya sabíamos que iba a salir para el evento del bingo Pero no sabemos bien como se llamaba porque el evento del bingo se llamaba de otra manera Entonces no aparecía en google cuando la buscaba Así que la única manera era viéndola en inglés Pero ahora ya está dentro del juego, ya sabemos cual es la mente Y dice, puedes sacrificar esta carta boca arriba en el campo Para añadir una carta mágica de equipo a tu mano desde tu deck La verdad es que no es la gran cosa, así que bye Luego tenemos Sartorius Kumar Ya sabemos que va a estar dentro del portal Y que para las personas que no tienen a Sartorius Van a poder desbloquearla cuando salgan sus misiones de desbloqueo Pero bueno, como dije, cosas que ya sabíamos Y ahora nos pasamos a las crónicas duelistas Al parecer vamos a tener estas tres fundas de Slifer, Ra y Obelisco Bueno, en realidad nada más son los colores de Slifer, Ra y Obelisco No sabemos como nos lo van a dar Yo pensaba que ya estaban dentro del evento Pero al parecer no están dentro del evento todavía Así que suponemos que en algún momento va a salir estas fundas Tal vez sea para cuando se desbloquee la habitación de los tesoros Y cada vez que des una vuelta te dan alguno Quién sabe Pero las más importantes creo que son estas dos Las fundas de Super Poli y aparte el tablero de Jaden Yubel De hecho yo juraba que este tablero de Jaden Yubel ya estaba Pero lo chequeé y fue como que no está Entonces es obvio que todo esto nos lo van a dar ahorita en este evento de crónicas duelistas de GX Nada más falta ver qué misiones nos ponen También recuerden que tenemos a una nueva bestia sagrada Por lo tanto posiblemente nos den de que Oye, si convocas tantas veces a la bestia sagrada te damos el tablero Pero lo más seguro es que para la bestia sagrada nos den gemas Casi siempre nos dan 100 gemitas Por invocar al nuevo monstruo especial De todas maneras luego les subiré el deck de farmeo para dicho tablero Y ya con eso también pueden sacar sus 100 gemitas Y hablando de las crónicas duelistas Tenemos nuevos personajes, nuevos ID's de los personajes Yo no he pasado todavía las crónicas duelistas Pero estoy casi seguro que todos estos personajes salen en estas crónicas ¿Por qué? Principalmente por el primero que dice Jesse Yubel Entonces es como que, ah ok, entonces sí debe estar de estas crónicas Y también estoy casi seguro que Jim Crocodile y Axel También salen dentro de estas crónicas Así que infiero que los demás también están ahí De todas maneras el hecho de que salgan las crónicas No quita la posibilidad de que en algún futuro Vayan a salir algunos de estos personajes Tal vez no las versiones de Jesse Yubel Pero no quitamos la posibilidad de que salgan en el futuro Jim Crocodile o Axel Brody También para los fanáticos Supreme King también está ahí Pero como dije posiblemente es una más sea para las crónicas Nunca se vayan a desbloquear Y bueno, otra cosa que se me hace raro de esta edición de ID's de personajes Es que lo hayan hecho muy luego luego O sea, muy pegado al evento Ya que normalmente los ponen mucho antes O sea, los ponen mínimo una semana antes de que vayan a salir al evento Pero por alguna razón ahorita se tardaron demasiado Entonces les voy a decirles si es porque Si alguno de estos personajes vaya a hacer lo que habla en algún punto O qué onda Pero de todas maneras Por el momento solamente son para el evento Ah, y antes que se me olvide Porque seguramente me lo van a preguntar Quimera Tech Fortress está dentro del código del juego Pero lo más seguro es que nada más sea para que lo use Zane De todas maneras se los pongo en batalla Por si quieren ver qué es lo que hace Se preparen para contrarrestar a Zane en todo caso Y esto lo muestro porque no voy a hacer que pase lo mismo Que cuando salió Sub-Zero Absolute Zero Que todo el mundo pensaba que ya iba a salir Y era como que no, eso es para Jaden Jubel A otro nivel y listo Entonces lo mismo pasa con este wey Nada más se lo van a poner a un duelista A un NPC pues Y listo Luego tenemos nuevos tableros y fundas El primero es el de la Dark Magician Girl Versión Dark Side of Dimension Eso era obvio que iba a salir Si iba a salir Thea Pero luego más abajito dice Magician Girls Eso quiere decir que para los que estén esperando a las magas Limón, Kiwi y todo eso Si van a aparecer Aún no sabemos si van a venir con Yugi o con Thea Pero seguramente van a salir También hay la posibilidad de que este tablero y fundas Sea un tablero animado Y por lo tanto ya las veamos desde mucho antes Ya puedan comprarse ese tablerito Desde que salga al mundo tal vez Así que vayanse preparando Luego también tenemos jeroglíficos Negros Creo que estos son los tableros comunes y corrientes Los que se ven como cuadritos Pero ahora en su versión negra Y luego tenemos Misiones de circuitos Jack Ya habíamos pasado a las misiones de circuitos Donde nos daban a Yusei Ya tenemos las fundas y tableros Ahora vamos con Jack Eso quiere decir que lo más probable es que la tercera vez O sea el tercer personaje Sea el de Akisa Chibi Akisa Chibi que todo el mundo quiere Creo que al fin la van a tener Luego tenemos R de GP1 Esto si no se No tengan la menor idea de que sea Lo intenté investigar y no me aparece nada Lo único que se me ocurre con GP es Grand Prix Me imagino que va a ser ya el primer evento de 5DS El primer crónicas duelistas de 5DS Lo que se me hace raro es que creo que todavía falta un crónicas duelistas de GX Entonces pensaría yo que primero terminarían las crónicas duelistas de GX Antes de empezar con las de 5DS De todas maneras ya ha pasado un año Y generalmente ya que pase un año Es cuando empiezan las crónicas duelistas del siguiente mundo O sea ahora les toca a 5DS Así que bueno esa es una teoría pero ustedes saben exactamente que significa R de GP Pues pónganmelo en los comentarios Yo ahí los leeré y dejaré hasta arriba el comentario que diga Pues más o menos la teoría más acertada Bueno si es que lo hay Y por último tenemos Second Generation Duel System Esto me imagino que está haciendo referencia al disco de duelos Que creo Kaiba el nuevo disco de duelos de Dark Side of Dimension Entonces supongo yo que va a salir también para cuando salga el nuevo mundo de Dark Side of Dimension Luego nos pasamos a una habilidad para al parecer un evento futuro de Kiryu Ahora esta habilidad está un poco raro Pero bueno vamos a leerlo Dice primero una carta coloca un Infernity Archfiend Desde fuera del deck al topo del deck Dos cartas coloca un Infernity Necromancer Y tres cartas coloca un Infernity Launcher Pero no dice que es lo que va a hacer con esas cartas Lo bueno es que recordé que esto sonaba muy parecido a algo que ya habíamos tenido antes Y precisamente viendo mi video de la vez pasada Tenemos una habilidad que menciona a esas tres cartas exactamente igualito a esta Y bueno este video pasado se los voy a dejar en la descripción O estará apareciendo ahorita en la parte derecha superior de la pantalla Y bueno la habilidad dice Fleeting Hand Regresa de una a tres cartas desde tu mano a tu deck Ahora si ya tiene más sentido Ya sabemos que es lo que vamos a hacer Y dependiendo del número que regreses Se aplica lo siguiente Que era justamente lo que vimos Si regresas una carta al deck Puedes poner un Infernity Archfiend al tope Si regresas dos Un Infernity Necromancer Y si regresas tres Un Infernity Launcher Pero bueno el hecho de que hayan vuelto a poner esta habilidad Significa que muy probablemente vamos a tener pronto otra vez el evento de Kiryu Así que para los que se hayan perdido el evento de Kiryu Pues lo van a poder volver a tener Y una cosa extra Tenemos confirmación de las recompensas del Kaiba The Dark Side of Dimension Bueno ya sabíamos que iba a traer tres nuevas cartas Son las cartas que se ven en blanco Son las dos URs y una SR Si quieren ver que cartas son Estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla el video Y o en la descripción de este video Pero ahora ya también sabemos Cuáles son las cartas viejas que va a traer No va a traer el dragón blanco de azules como recompensas Pero si va a traer el controlador de enemigos Y otra carta de SR No me acuerdo como se llama Pero bueno Ahí están Lo raro es que en el Tokyo Game Show También mostraron otra carta nueva Aquí podemos ver la carta nueva UR Que va a dar como recompensa También el dragón blanco con arte alternativo Que nos va a dar supuestamente en el deck inicial Y además una nueva carta No sabemos si esta otra carta también va a estar en el deck inicial Pero ya sabemos que no va a estar como recompensa Entonces tal vez salga como deck inicial Tal vez salga en la primera caja que salga junto con este nuevo mundo O quien sabe Tal vez salga mucho después Tal vez solamente la hayan usado Para mostrar un poco de la interacción que tiene Kaiba con estas cartas Y listo La carta se llama Dragonic Fighting Spirit Esta carta dice Selecciona un monstruo tipo dragón Que controles Que haya sido convocado de modo especial este turno Y por cada monstruo En el lado del campo del oponente Que fuera convocado de modo especial este turno Este monstruo gana un ataque adicional En cada una de las Battle Faces de este turno Ok Aquí lo único malo con esta carta Es que todo tiene que ser convocado de modo especial Este mismo turno Y bueno Creo que aquí a Alan le faltó Ponerle que es una carta de juego rápido En realidad es una carta de juego rápido Entonces, bueno Creo que lo vas a usar en tu batalla Para poder atacar Y ahorita ya hay varios decks que convocan En tu turno Monstruos Como Metaphys O el Desesperado Cuando se convoca Desesperado Pero Oye Si te convocas Desesperado Creo que ya vas a Ya te va a destruir todo ¿Verdad? Pero bueno Es una carta que considero que a lo mucho Va a ser una SR Y eso simplemente Por lo difícil que es usarla Pero bueno Ya les estaré leyendo en los comentarios Que es lo que opinan sobre esta carta Donde creen que vaya a venir Y listo Esas son todas las filtraciones Que tenemos Por este mantenimiento Recuerden que el siguiente mantenimiento Ya va a ser para Dark Side of Dimension Y que ese día Vamos a estar viendo La película Justamente Durante El mantenimiento Así que Si no se lo quieren perder Ahí más abajito Estará mi Twitch Para que veamos La película entera Y bueno Ahora si Me despido Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye No olviden suscribirse al canal